Vamos a más cosas, como siempre les pido que presten atención porque vamos a hablar de algo que venimos ya hablando pues no sé cuántos años ya, pero sí que los últimos años. Vamos a hablar de recortes y de subidas y todo esto pues trae consecuencias de las que vamos a mencionar a continuación en la siguiente entrevista y es que Uepeco pues se ha puesto en pie de guerra porque la verdad que bueno nos lo van a contar todo. Gregorio Porras, muy buenas, Rosa Jaraba muy buenas y Char y Amo muy buenas en representación de Uepeco. Hoy os hemos visto en la prensa pero no solamente hoy es cuando habéis hecho esta reivindicación sino que lleváis ya pues año y pico moviendo fichas pero hasta la fecha sin resultados. Sí, más o menos. El IVA cambió en septiembre del año 2012 y a raíz de eso pues se ha desencadenado una serie de consecuencias para el sector muy trágicas. Muchísimos cierres, ya lo preveíamos cuando vimos los datos iniciales pero cada año los datos se van superando y van aumentando y sí, sí, llevamos en pie de guerra desde que hicieron este cambio brutal que en nuestro caso fue pasar del 8 al 21 que es un 13% que es inasumible. Y eso se nota, eso Rosa cuando un cliente va de pagar el 8 al 21 pues hay que incrementar el precio evidentemente. Por supuesto, hay que incrementarlo porque si no entonces el beneficio dónde queda y al incrementarlo pues el cliente acude menos veces al salón porque claro sube el precio, eleva al tener menos visitas, en fin, donde estamos ahora todos cerrando salones, despidiendo a personal. En el caso de Chari, igualmente, has visto todo este tiempo como ha ido menguando el negocio en definitiva. Bastante, bastante, alargan más las visitas, otras no van y eso requiere personal que tiene trabajando, reduce jornadas, incluso despides y un desastre. Gregorio, un cartel que me comentabas que nació de manera anecdótica y que parece que se está plagando por toda la geografía, ¿no? Pues sí, este cartel nació en diciembre de este año, fue una idea que surgió para ser aquí en Córdoba, para ser a nivel local, que compartimos entre nosotros, entre los compañeros de aquí, que se compartió a través de las redes sociales y que ha sido una explosión por toda España porque se están sumando peluqueros a esta campaña de toda España, fuera de España y bueno, todo se está propagando a través del Facebook, de VPECO Peluqueros Esteticistas y bueno, diariamente participan, agregan y se incorporan a esta campaña cientos de personas. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Se está consiguiendo algo? ¿Hace falta que se movilicen todo el colectivo de peluqueros, todo el sector de peluqueros? ¿Cuál es la solución a este problema? Pensamos que la estrategia no es movilizar, sino unificar, o sea, unir el criterio y la línea de acción. Sabemos que manifestaciones es imposible de llevarlas a cabo, movilizar a la gente de un sitio a otro de la península es muy difícil, incluso económicamente costoso y hoy en día hay otro tipo de batalla que es en las redes sociales. Entonces, nuestra idea es unificar este criterio, lanzar esta campaña como medida de protesta en la que pedimos dos cosas. Primero, reducir el IVA ya urgentemente a las peluquerías y los centros de estética y por supuesto reducir las comisiones bancarias que vemos que perjudican al más pequeño. O sea, un negocio cuanto más pequeño sea, con menor volumen tenga de facturación, las comisiones son más altas, o sea, se castiga al pequeño. Sí, como el autónomo que paga lo mismo el que factura mil como el que factura un millón de euros. Pero aquí es todavía más grave, quien factura menos paga más comisión. Es decir, hablamos de los datáfonos y pedimos también que la banca… que es uno de los símbolos de esta campaña, ¿no? Que también afecta en gran medida. En algunos casos un 2% del ticket. O sea, el peluquero está pagando el 100% del importe y la comisión, que es un gasto no deducible, lo paga aparte. Es decir, que si le sumamos eso al 21%… de una forma espeluznante, los despidos que hay a nivel nacional rondan ya casi las 40.000 personas en el sector de la peluquería y la estética. 40.000 personas que antes estaban trabajando, tenían un puesto de trabajo, se cotizaba por ellas y se contribuía a la riqueza del país. Esas personas estamos sosteniéndolas. Ese paro que tiene que dar el Estado y luego una consecuencia derivada de esas, que esas personas tienen que trabajar. Y si no tienen trabajo, en muchos casos la salida es el trabajo domicilio… Claro, una cosa lleva a la otra. Exactamente. Esto es un problema desde que empieza hasta que acaba. Porque todas esas personas que se quedan en paro, evidentemente, saben un oficio y necesitan ganar dinero. Es fácil. Existe la connivencia del beneficio económico, es decir, te cobro más barato por un servicio en una situación como la que estamos, pero son personas que no tributan por el servicio, son personas que no tienen ningún tipo de seguro de cara al cliente y evidentemente nosotros no queremos que la profesión se degenere en eso. No entendemos cómo ante la situación, los datos y que esta medida, además de ser injusta, es ineficaz, como todavía no nos escuchan y dan marcha atrás y rectifican, ¿no? De momento no habéis avanzado nada. Hemos tenido muchas reuniones. A nivel local, ayuntamientos, en Córdoba, todos los partidos políticos se unieron ante una propuesta de UEPECO y del Partido Socialista para una propuesta no de ley al Gobierno Central. Todos los partidos políticos, incluyendo el PP. En la diputación nos han recibido y están de acuerdo con nosotros. En toda España, ayuntamientos, diputaciones, se le está enviando al Gobierno Central la petición no de ley de que bajen el IVA. No sabemos por qué cuando llega arriba, gente del propio partido del Gobierno está pidiendo que se baje el IVA a las peluquerías porque con los datos que hay y se podría hacer, tendría muchos más beneficios, se recaudaría más dinero y sabemos que se incorporarían puestos de trabajo inmediatamente. O sea, se crearían muchos puestos de trabajo. Pues esto es competencia del señor Montoro, ¿no? Sí, de nuestro querido señor Montoro. ¿No habéis podido reuniros con él? ¿No habéis llegado ni siquiera al Ministerio? Bueno, sí hemos llegado al Ministerio. Sí que le hemos enviado, hemos hecho un envío masivo de cartas al Ministerio y nos han respondido, pero nos dicen que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y que hay que seguir sufriendo y sangrando. Bueno, pues Rosa Chari, ¿cómo está la situación? ¿Estáis en situación límite? Bueno, cada caso evidentemente es particular. Yo represento el sector de la estética y la estética está también súper tocada porque evidentemente al subir el IVA, la clientela va menos, encima un artículo de lujo, las visitas del cliente se han distanciado mucho más tiempo, o sea que la estética también está muy, muy perjudicada, mucho. Sí, claro, eso va a afectar a lo que es estética, peluquería, belleza y demás. El sector de la imagen personal, ¿no? La peluquería es fatal, porque claro, existe ahora ya la mochilera, como la llamamos nosotros, que a unos precios, que eso no es, bueno, inaguantable, pero ya no solo tenemos... Sí, que es un negocio con todas sus licencias, impuestos y demás, no lo podría soportar, evidentemente. Claro, una mochila, como llamáis, va a tu casa, no tiene que pagar... No tiene gasto, entonces la hora... Incluso la luz es del propio cliente. Incluso, producto, todo. Al final ganan ellos más dinero que nosotros, comprobado, ¿no? Claro, el cliente es lo que hay. Entonces ya tenemos el IVA, más la competencia del leal que tenemos, todo. El sector de la belleza, que ha sido un sector muy importante en España y que lo sigue siendo, o sea, el otro día lo vimos en los goles y lo comentábamos, no se concibe un evento de ese tipo sin la peluquería y el maquillaje, no se concibe. Entonces formamos parte de la sociedad de una forma, ya no como un artículo de lujo, sino el diario, porque afecta incluso al estado de ánimo de la persona. No consideramos que sea un artículo de lujo para que nos hayan agravado de esta forma el IVA a este sector, con unas consecuencias tan dramáticas que estamos hablando... Es una necesidad, bueno, en vuestro caso tenéis pelo, evidentemente, el pelo crece, tienes que cortarlo, no vas a dejarlo ahí a que crezca... Estamos hablando de casi 40.000 personas en España, un sector, mayoritariamente mujeres, en una franja de edad determinada en el que fuera de este sector es difícil encontrar trabajo porque tiene una formación muy específica. Seguimos sin entender, los datos son malos, la destrucción de empleo, la destrucción de salones, los que abren duran un año y cierran, abren muchos, pero cierran más rápido. Entonces, la situación es insostenible porque se sigue manteniendo así. Entonces, nosotros hemos decidido pasar a la acción y no quedarnos quietos ni callados. No vamos a permitir que al menos no se escuche y con nuestra argumentación que en la realidad de los datos se estudie la viabilidad de bajar el IVA a las peluqueras de forma urgente. Bueno, explicarme lo de la campaña, que está ahí bien reflejado en el cartel, únete a la campaña en atáfonos caídos del 10 al 21 de cada mes. Entonces, ¿en qué va a consistir eso? Primero, la fecha, porque del día al 21, día 10 es el porcentaje de IVA que queremos, día 21 el que soportamos. Hemos usado esa paralela. Antes de la subida era el 8, ¿no? Es decir, que también habéis puesto vuestro granito del 8 al 10. Es decir, que ponéis el de vuestra parte. Claro. Entonces, pedimos que nos bajen al 10, que es el IVA reducido. ¿Qué hacemos durante esos días? Pedimos a los clientes que de forma voluntaria participen en esta campaña. ¿De qué forma? Pagando en efectivo. ¿Qué queremos hacer? Utilizar ese momento con el cliente para concienciarlo. Muchos clientes se quedan sorprendidos. Pero así de mal está la peluquería. No, está peor. Y esto es así. Sí. Colaboro, ¿verdad? Los clientes colaboran. Totalmente. De una forma súper... Además hay que darles la gracia y desde aquí le damos la gracia a los clientes como están colaborando de forma voluntaria con nuestra campaña y nos están apoyando y además lo están compartiendo en redes sociales. Y bueno, se trata de sensibilizar también a la población y de hacerle ver que la peluquería está en un momento muy grave y que tenemos que poner un poquito todos para conseguir que nos escuchen y que la peluquería vuelva a estar en el sitio que se merece. Es una profesión muy digna, muy dura, que hay que trabajar mucho durante mucho tiempo para poder sacarla adelante y que con esta medida prácticamente la van a exterminar. Para todos los del sector que nos estén viendo, a través de Facebook estáis organizados, que lo tenemos ahí. Tienen que entrar en el Facebook de Uepeco Peluquero Esteticista. Una vez que esa persona se adhiere a nuestro Facebook, se le envían los carteles por correo en formato JPG, PDF para que lo puedan imprimir en el tamaño que quieran y se le transmite toda la información que además en el Facebook se vuelca y se actualiza a diario la información de cómo va la campaña y también de cómo argumentarla correctamente para que no se entienda mal. Hay gente que dice, pero bueno, que estáis en contra de los bancos, qué problema hay, qué tiene que ver el datáfono con... Y bueno, en la puerta hablábamos un poco en broma, que habíamos pensado hacer una huelga de bote de laca sin tapón, pero no hubiese funcionado mucho. Tiene sentido porque es un gasto más en la empresa. Hay que llamar la atención de la banca, que es un poder importante en el país y queremos llamar la atención del gobierno, evidentemente, que nos baje el IVA. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a seguir? Porque hoy os hemos visto en prensa presentando la campaña, vais a seguir captando más seguidores en Facebook, ¿no? Para cuantos más, mejor, ¿no? Sí, estamos aumentando en torno a los 100 o 200 por día. O sea, el volumen es muy grande de recepción. Porque el sector del sector que estamos hablando es un referente importante en nuestro país, no sé. Se dedican 150.000 personas al mundo de la peluquería y la estética en España. Que no son pocas. Mueve 5.000 millones de euros al año en España el sector de la belleza. Es un sector industrial potente. No solamente son los peluqueros, no solamente son los esteticistas, son los comerciales, son las personas que trabajan en las distribuciones. Todo este sector está afectado por una medida que no tiene sentido seguir manteniéndola, ¿no? Ya no es una petición, es una exigencia casi de... No entendemos cómo con estos datos... Sí, pero mientras pasa el tiempo y la verdad que estáis pagando las consecuencias. Cada trimestre hay muertes de empresas. Cada trimestre. Porque cada trimestre hay empresas que se endeudan más. Refinancian el pago del IVA, refinancian el pago de los... ...seguros sociales. Cuando una empresa tiene que estar así de esa forma es que está asfixiada. Es porque no hay margen para mantenerla entre la situación económica y el impuesto que se paga. En un sector como el nuestro donde la mano de obra es fundamental para la ejecución del servicio. Pues así está el patio. En este caso en el sector de la peluquería, de la estética y bueno, habrá que tomar medidas. Evidentemente nosotros desde aquí no podemos tomar las medidas. Sí que podemos poner nuestro granito de arena difundiendo esta entrevista y bueno, contando el problema que existe, que está ahí y que bueno, que los números avalan este problema. Sí, y os damos las gracias porque vosotros fuisteis los primeros que nos llamaste y nos entrevistaste y cuando salió la primera manifestación en Córdoba y gracias a eso se le dio difusión a la situación y bueno, volver a darle las gracias porque... Estáis con nosotros y nos ayudáis de esta forma mucho. Bueno, pues que vea esta entrevista quien la tenga que ver y que haga algo porque yo sé que el público que nos ve ojalá tuviera esa varita mágica y pudiera solucionar esto. Es un problema, como decíamos que está ahí, que tiene fácil solución, ¿no? Porque claro, nosotros lo vemos a lo mejor desde el Ministerio de Hacienda y dicen, no, es que recaudaríamos menos y no podríamos tal y tal. Al contrario. Nosotros hemos hecho los números en el sentido de decir, si la gente que hay está facturando menos, si además de eso se están cerrando muchos salones, si además hay 35.000 personas en el paro que estamos manteniendo nosotros, ¿no sería mucho más fácil bajar el IVA que la gente pueda seguir pagando un impuesto como hasta ahora estaban pagando y que vuelvan a contratar a la persona? Y unos seguros sociales. Yo lo veo como vosotros, incluso la mayoría lo verá, ponemos el ejemplo que hablábamos antes, el cine cuando lo rebajas, se llenan todas las funciones, es otra cosa que por qué no lo hacen si es que es efectivo. La gasolina cuando se baja se coge más el coche, son cosas inexplicables pero que están ahí. Entendemos que se sacrifica esto por beneficio de otras cosas, pero nosotros estamos en la reclamación de que no queremos permitir que nuestro sector se devalúe de esta forma y se desprestigie y haya tantísimas empresas cerradas y tantísimos puestos de trabajo perdidos. Muy bien, bueno, pues así lo hemos contado, así está el patio, como decíamos al principio. ¿Chari, Amo, alguna cosita más? Pues a ver si llega esto donde tiene que llegar y a ver si el señor Montoro ya despierta o se destapona los oídos un poquito. Muy bien, Rosa Jaraba, ¿alguna cosita más? Pues nada, yo invito a todos los peluqueros esteticistas y del mundo de la imagen personal a que se unan a la asociación porque con la unión se pueden conseguir más cosas que individualmente. Claro que sí. Y Gregorio Porras. Pues dar la gracia a todas las personas que han apoyado esta campaña cuando era una idea un poco loca y nadie creía en ella. Y los pocos que iniciaron esa campaña han generado que otros muchos crean en ella y hoy en día ya hay miles de personas sumándose a la campaña y invito a que todo el mundo se una porque es una línea de acción que está consiguiendo que esto sea escuchado. Muy bien, pues muchas gracias por venir y mucha suerte. Muchas gracias. Pues ahí queda eso, señoras y señores. Ya saben, el sector de la peluquería y la estética que está un poco fastidiado por ese aumento del IVA que ya se producía hace algún tiempo y que de momento sigue en esa situación. Esperemos que haya una solución bien avenida para todas las partes. Hasta aquí llegamos con UEPECO y nosotros regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!